En ningún momento desamparamos a hijos y esposos de fallecidas por meningitis, asegura Eduardo Díaz Juárez, director del DIF estatal. Manifiesta que han trabajado en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación para brindarles el apoyo que necesitan. A los bebés, poderles apoyar con el tema de la alimentación, sobre todo el tema de la leche y que es algo muy personalizado, es decir, cada uno de ellos requerirá una fórmula específica que le indique su pediatra, que se les está apoyando con el tema de los pañales. También bien hemos dado apoyo para traslado de familiares a alguno u otro municipio, incluso para las personas que se fueron o que estuvieron en la Ciudad de México, también se les dio este tipo de apoyo y apoyo para su estancia allá en la Ciudad de México. Entonces, es coadyuvar en esta parte de los esfuerzos que tenemos que hacer las diferencias de instancias gubernamentales, que tiene que ver con Cebicet, por ejemplo, con la Secretaría de Salud, con nosotros mismos como DIF estatal, pero es específicamente en donde nosotros nos hemos enfocado. Otra parte en donde hemos trabajado muy, muy de la mano con Secretaría de Salud es en la parte del apoyo psicológico, en la parte emocional yo creo que es fundamental para las familias, sobre todo los chiquitos que tenían siete, ocho años y que perdieron a su mamá, también es poderles ayudar en este tema. Otra de las situaciones en las que hemos estado colaborando y que hemos recibido un gran apoyo de la Secretaría del Trabajo es quiénes de los familiares, en este caso los esposos o las parejas de las pacientes fallecidas que no tuvieran algún trabajo, el poderles ayudar a que fueran empleados y sobre todo que además de eso tuvieran las prestaciones de ley como es la seguridad social.